Puedo oírte, déjalo Hay quien se arriesga, pero yo no Más de mil razones hay para seguir igual Oigo tus susurros, que ojalá se fueran ya No habla una voz, eres un ruido en mi interior Y aunque te oyera, no hay más que hablar a Dios Todo aquel que he querido está en este lugar Perdóname sirena, no te voy a escuchar Viví en mi aventura y todo quedó ahí Tengo miedo de seguirme y arriesgarme a ir mucho más allá Mucho más allá Mucho más allá ¿Qué quieres tú? Ya no me dejas ni dormir Has venido a distraerme, no me quieras confundir O tal vez seas alguien que es muy parecido a mí Que en tu interior sabe que no es de aquí Cada día es más difícil, según crece mi poder Algo hay en mi interior que quieres ir Mucho más allá Mucho más allá Mucho más allá No puedes conocerme, arriesgarme, enseñarme No puedes conocerme, arriesgarme, 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 arriesgarme Mucho más allá Mucho más allá